Este es el resumen de noticias con Sarai Hamburgo. Con la presencia de Adriana Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar de México, el presidente de la Fundación Teletón en México, Fernando Landeros, el representante del Gobierno del Estado en el municipio cabeño, Carlos Castro Ceseña, así como el titular del Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Jorge Vales Sánchez, se colocó la primera piedra del CRIP en Los Cabos que dará atención a cientos de niñas y niños y adolescentes. El gobernador Víctor Castro Cossío y Raúl Zambrano, director de comercialización del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, encabezaron la firma de las escrituras que formalizan la propiedad de los bienes donados por esa dependencia federal al Estado. Con éxito se llevó a cabo el tradicional concurso de composición de la canción mulejina en la Plaza Pública Benito Juárez, donde músicos locales presentaron sus creaciones originales. El selectivo de Baja California Sur obtuvo la medalla de bronce en Polo Acuático Juvenil Superior, Baronil, en las nacionales con la de 2024, tras vencer a la Ciudad de México con un marcador de 14 a 7. Ese triunfo destaca el talento de los jóvenes deportistas, quienes han puesto en alto el nombre de Baja California Sur. Siga la información actualizada en Sudcalifornia Hoy, a través de la señal que nos une.